Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro cana-al... En el día de hoy te traigo 5 bebidas nocturnas para perder de peso. Vine otra vez con mi lunes de hashtag Curioseando con Arlene. Ya me hacía falta. Ok, como a mí no me gusta hablar mucho en las introducciones y eso ya ustedes saben a qué voy. 5 bebidas nocturnas para perder peso. Empecemos con el video. La primera bebida es leche de almendras. La leche de almendras es totalmente natural, vegetal y equilibrada. No está compuesta por ningún tipo de colorantes o adictivos. El consumo de leche de almendras es muy recomendada cuando no se puede ingerir la leche de vaca, que es la leche normal. Ahora te voy a decir algunos beneficios que tiene la leche de almendras. Ayuda a regular los niveles de colesterol alto. Es la más recomendada para los intolerantes a la lactosa. Tiene alto contenido en potasio y en numerosos casos es recomendada a personas que sufren de gastritis o tienen problemas altos gastrointestinales. La razón por la que te recomendé la leche de almendras es porque el consumo de ella es muy buena opción si tú quieres reducir la grasa y tener un vientre plano. La segunda bebida es el jugo de uvas. El jugo de uvas reduce los niveles de colesterol. Promueve la salud del sistema cardiovascular. Evita la oxidación del colesterol malo en las arterias. Ayuda a desintoxicar la sangre. El jugo de uvas es una fuente muy importante de vitamina C. Además de que combate las infecciones urinarias. Tiene compuestos, señores oigan, tiene compuestos antiinflamatorios. Y ayuda a promover la producción de orina. Que es muy importante porque es necesario ir al baño. Porque hay muchas formas en las que el cuerpo suelta las toxinas y la orina es una de ellas. Al igual que el sudor. La tercera bebida es el té de manzanilla. El té de manzanilla es muy conocido porque es un calmante y relajante natural. También porque alivia el estrés. Nos auxilia con la ansiedad. Que es muy importante en las noches. Manejar la ansiedad. Porque en las noches afecta muchísimo más lo que uno come. Y también controla la mala digestión. También yo he oído que el té de manzanilla. Yo he oído o no. Yo lo he comprobado. Que el té de manzanilla ayuda con los cólicos del periodo. De la menstruación. Y la cuarta y última bebida es el té verde. Yo sé que dije cinco al principio. Pero me equivoqué. Pero son cuatro bebidas. Y la última es la del té verde. Esta es muy conocida por todo el mundo. Esta bebida estimulante es una excelente quema grasa. Gracias a su capacidad termogénica. Esto quiere decir que tomar té verde adelgaza rápido. Porque eso aumenta la temperatura corporal. Acelera el metabolismo. Elimina una mayor cantidad de tejido adiposo o tejido graso. Y ya te hablé de mis cuatro bebidas. Mis cuatro recomendaciones. ¿Cuántas veces? Mis cuatro recomendaciones de bebidas nocturnas. Para que te ayuden a bajar de peso. Como pueden ver cada una de estas bebidas de alguna manera nos ayudan con nuestra digestión. Al igual que nos ayudan a perder grasa. Y bueno brecheros esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayas encontrado lo que estabas buscando. O te haya servido de mucho todo lo que yo hablé en este video hoy. Antes de que te vaya no olvides de hacer tu tarea que es darle un lindo like si te gustó este video. Suscribirte en ese botón rojo que está allá abajo. También activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe un correo directo a tu correo. Valga la redundancia. Y te avise cada vez que yo suba un nuevo video como este. De calidad señores. De calidad. Gracias por entrar a ver este video. Gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video. Bye.